Amor, vida en la cruz, por ti por favor que te amo, la madre te ama, como yo. Él es la diferencia y él nos permite cambiar, solo falta que tú no venís. A veces nosotros le ponemos como trabas a Dios para que nos deje cambiar. Pasa como en alguna ocasión un hombre que estaba inconforme con lo que era y comenzó a pelearse con Dios. Digo, digo, yo estoy aburrido de que todos los días tengo que matarme trabajando de sol a sol. Y mi esposa sí duerma, ronque. Digo, yo te voy a pedir un favor. Sí, ¿qué me vas a pedir? Algo muy sencillo. Mi amor sí que está muy de boca. Quiero pedirte que ella sea yo y yo sea ella. Quiero que me transforme en mujer y que ella se transforme en hombre para que vea lo que es sufrir. Y ahí, ¿qué hizo Dios? ¿Qué creí que hizo? Dios escucha. Eso es verdad. Al otro día, el hombre transforma en mujer todo contento, contenta. Digo, ay, qué alegría, soy una mujer. Ahora sí, a echarle unos a ver novelas. Quiero hecha mi vida. Y yo se me dio el siguiente, yo le digo, oye, hijo, te tienes que levantar primero porque tienes que hacer el desayuno. Digo, ay, hacer el desayuno. Bueno, pero estoy ya, voy a echarle unos. Hizo el desayuno, despachó a los niños. Digo, ahora sí, a echarle unos. Hizo, acuérdate que tienes una familia y la familia usa ropa y el ropa se ensucia. Hay que lavar. Ah, y la ropa no hace. ¿Y tú cómo eres tan tacaño y me has comprado la ropa a tu mujer? Ay, lo que me gusta. Te pones a lavar la ropa a tu mujer. Y después dijo, ah, bueno, ahora sí ya puedo, aunque sea el mismo, ¿eh? Dijo, acuérdate que tu familia no es únicamente desayuna tan buena, ¿no es eso? Ay, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Llegaron todos al almorzado, al almorzó y el transformado en ella. Y ahora dijo, bueno, aunque sean padres e hijos. Y en medio de silencio, Dios le dijo, oye, hijo, acuérdate que hay que ser cercado. ¿Y qué vas a poder mañana? Ay, el mercado, Dios mío, ni siquiera padres se digan. Hizo el mercado, y llegó todo contento, contenta, y digo, bueno, ahora sí voy a tener la oportunidad de ir a mirar vitrinas porque ya es muy tarde, qué alegría, ya tengo todo hecho, todo resuelto. Digo, hiciste el mercado de plaza más antes de tienda. Llegó otra vez a la casa En Sausto, en Sausta Digo, bueno, aunque sea descansar Digo, ya es hora de la comida Tienes que hacer la comida Ay Dios mío Dice, la comida era rápido Era algo sencillo Digo, fue sencillo señor Ahora sí creo que podré descansar Digo, ¿recuerdas que esta mañana Tuviste que lavar una ropa? Sí, sí, ¿qué pasa? Ya se hace como capranchar No, no, no No, no Estará la mirada Llegó más tarde Y dijo, bueno, ahora sí a descansar Digo, hay que ayudarles a las tareas a los niños La papelera del mayorcito Y recuerda que esta mañana no bañaste al niño pequeño Tienes que bañarlo también Ay Dios mío, bañar al niño pequeño Se llegaron a las 10, 11 de la noche Y dijo este hombre, el patrón mal comiendo Ahora sí voy a descansar Digo, ¿recuerda que eres casado? ¿Quiénes que van a llorar? Ay Dios mío Al otro día El hombre todo desesperado dijo Señor Aprendí la lección Por favor vuelve a transformar en un hombre Y yo le digo, claro con mucho gusto Pero tienes que esperar un poco ¿Y eso por qué? Porque anoche quedaste embarazada Y Dios conoce cada uno de nuestros sentimientos Nuestros pensamientos Y nuestras inconformidades Y lo más importante Es que tú sepas Que las cosas que tú tienes Tus brazos, tus manos Fueron creadas para construir Para abrazar Tu corazón fue construido para amar Jamás para odiar Tus irresentimientos Y tu espíritu fue creado por aquel Que es la perfección Y para allá vamos Que nos conoce perfectamente Los sabía ¡Gracias!